Bienvenidos a Cuchara Sabrosa, hoy preparamos lasaña de coliflor y aquí os dejo los ingredientes que vamos a utilizar. Lo primero será poner la coliflor a cocer en abundante agua, mientras tanto ponemos una sartén con un chorrito de aceite y doramos media cebolla picada. Añadimos ajo en polvo, pimienta negra molida, orégano y mezclamos. Cuando esté doradita añadimos la carne picada, mezclamos y añadimos sal al gusto. Cuando la carne esté cocinada añadimos el tomate frito y dejamos un par de minutos más al fuego y retiramos. Hecho esto la coliflor estará lista, para saber que está blandita pinchamos con un cuchillo para comprobarlo. La escurrimos y con la ayuda de un cuchillo le quitamos el tronco. El resto de coliflor la vamos a picar muy bien. Ahora vamos a pasar a montar la lasaña de coliflor y lo primero será añadir una capa de bechamel. La receta de la bechamel os la dejo pinchando aquí arriba y también os dejo el enlace abajo en la descripción. Ahora añadimos una capa de carne picada, una de queso, una de coliflor y otra capa de bechamel. Y volvemos a repetir el proceso. Carne, queso, coliflor y bechamel. Y vamos a terminar con una capa de queso. Y la llevamos al horno durante 10 minutos a 200 grados o hasta que el queso quede gratinado. Mirad que pinta tiene recién salida del horno, además está súper buena. No dejéis de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y si tenéis alguna duda o sugerencia no dejéis de comentar. Nos vemos en la siguiente receta.